gente muy buen día el día de hoy se dio a conocer esta nueva skin que lleva por nombre naomi osaka va a estar formando parte de la serie de ídolos porque bueno porque en una vida real es deportista es activista es empresaria etcétera tiene varios talentos y va a haber dos maneras de conseguirla una pagando y la otra va a ser gratis como la puedo conseguir gratis pues el próximo 2 de marzo se va a jugar un nuevo torneo en solitario y los mejores jugadores de cada región se van a poder llevar los objetos de naomi ahora si tú no conoces el horario que va a ser en tu región o si quieres ver los horarios de otras regiones pues te voy a estar dejando un link en la descripción donde viene toda la información horarios puntos tops etcétera aquí va a ser la descripción del vídeo la otra forma de conseguir los objetos va a ser pagando como pues en la tienda de forney van a estar disponibles el 3 de marzo en latinoamérica y el 4 en europa así que ya la saben por si quieren alguno de los objetos van a ser estas las dos maneras en las que las podremos conseguir pero bueno de momento sería todo nos vemos hasta la próxima bye